Hola Ana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias Oceanía, viéndote bella, hermosa, fresca. Muchacha, ya yo dije que estoy enfermita y gracias a Dios, ahora que vengo a toser un poquito, gracias al Señor, yo tengo que aprovechar el tiempo y cuando, señores, déjeme contarle algo con Ana, yo llamo a Ana porque Ana vive en la Florida, en Orlando. Ana, ¿verdad que tú y yo a veces nos confundimos con el tema de la hora? Porque creo que la Florida son dos horas diferentes, ¿verdad? Una hora diferente. Una hora, una hora. Y dice Ana, yo la llamo, Ana, ¿qué hora diferente que tú tienes? Me dice Ana, ¿cómo van a ser las 10 de la noche? ¿Cómo las 10 de la noche, Ana? Yo estoy en Suiza, mi amor, pero qué fina. En Suiza está mi amiga. En Suecia, en Suecia, en Suecia. No conozco Suecia. Es hermoso, ¿verdad? No, hermoso. Y esto, esto no es para nosotros. Demasiado tranquilo, demasiado deseo. Tengo un hijo aquí con la familia. Ah, yo estoy loca por tener hijos, que aunque se andan de visita para allá y me lleven. Sí, son tres nietos, ya tú sabes que jalan mucho. Ay, qué lindo. ¿Y qué tiempo te queda para allá? Me queda hasta el día primero. Me quedan, ¿cuánto es? 16, como 14, 15 días. Lo que más me gusta es la magia del internet, la magia de lo digital. De que mira cómo tú estás a una distancia. Yo te digo, Ana, vamos a hacer un programa. Tú siempre estás dispuesta. O sea, me salva porque yo digo, estoy en mi casa y yo no puedo salir de mi casa. Porque primero por dos cosas. Tengo que cuidarme yo con esta neumonía que tengo y tengo que cuidar a las otras personas porque tengo un virus. O sea, cuando uno se cuida, uno lo anda regando. Entonces, la clínica dental tiene muchos olores. Yo tengo prohibido salir por esa puerta. Prohibido terminantemente por el médico y luego por mi doctor, mi esposo. No me deja salir para nada. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Déjame poner a hacer mi programa. Y llamo a Ana. Y Ana, como siempre. Una mujer con tanta pila como tú. Dice, quédate tranquila. Así mismo es. Tú sabes que eso es mútuo. Mira, Ana, yo te pedí un tema. Cuando hablamos, el tema de la comunicación inteligente. Comunicación efectiva entre parejas. Y yo quiero que partamos desde la experiencia. Porque, y desde la experiencia vivida por ti, en tu vida, con tu pareja o tus parejas, con tus hijos, con la gente que tienes ahí, con los pacientes, con quien te ves. Y de la experiencia vivida, pues con la práctica que tú tienes como psicóloga. Y yo recordando cuántas veces tú y yo nos sentamos aquí en la sala de mi casa. Y yo, como comenté al principio, para uno tener, llegar a los casi 40 años con una pareja, es algo lindo, pero es una lucha porque es algo de conversar y ceder, tanto él como yo. Lo que, claro, sobre todo este el amor, el tema de la familia, el tener, el tratar de, a pesar de todo, estar unidos. Y al final uno se da cuenta, Ana, que vale la pena la lucha. Pero todavía, en esta edad, hay que seguir teniendo conversaciones inteligentes. Todo eso de lo que tú has hablado es de compromisos. La comunicación es otra cosa. Siempre te digo que hay tres grandes C en la relación de pareja. Dicen los expertos, yo le añado una. Yo estoy hablando de compromiso. Yo no estoy hablando de comunicación. No, tú estás hablando de compromiso, lo que hay que hacer, lo que tenemos que enseñar. Ok, pues aclárame el camino. Entonces, ellos dicen que hay tres grandes C, que es el compromiso, la confianza y la comunicación. Yo le añado a eso la cama, porque sin una buena cama, tú sabes, la cosa se flota. Entonces, también hay un tema, la comunicación para mí es uno de los más importantes. Y una cosa, la comunicación va agarrada de la mano del compromiso y sobre todo de la confianza. ¿Cómo que nos enamoramos? ¿Cómo que tú te enamoras? Digo, en la época de uno, y todavía así es verdad, la persona de concepto que anda buscando una relación a largo plazo, se enamora conversando y vamos a un restaurante y ahí conversamos. Y vamos al parque a pasear y ahí conversamos. Y poco a poco esa conversación nos lleva a un segundo plano, que es conocerte. Cuando tú y yo conversamos, nos conocemos. Cuando dos personas se conocen, dos amigas, dos... Primera hay una distancia, un saludo cordial y esto, pero en la medida que conversamos, te voy conociendo, te voy conociendo. Y en la medida que te conozco, te aprecio, te amo. Y la intimidad de esa conversación, el verte, o sea, eso es lo que hace que... Todavía me hemos llegado ahí. Sí. Todavía después de tú conocer esa persona, entonces viene el tema de la confianza. Y después de la confianza viene el tema de la intimidad. Entonces, nosotras las mujeres nos hacemos amigas íntimas, porque nosotros hablamos mucho y de todo. Nosotras las mujeres, según un estudio que hizo la doctora Luan Brissendain, de la Universidad de Stanford en el 2006, ella llegó a la conclusión, pero estudios de 800.000 personas y de varios años, de que las mujeres hablamos cerca de 20.000 palabras diarias. Y eso no es nada, mi amor, con carácter acumulativo. Que si no la hablo hoy. Por eso somos tan felices, la mayoría. Mañana ya tú sabes lo que nos sucederá, que es el doble que tiene que escucharme. Encima de eso, las mujeres al hablar de temas banales y temas íntimos, nos conocemos bien, y de ahí pasamos. Oye, ven, esa intimidad, ¿no hay sexo? Porque yo no estoy enamorada de ti, tú lo que eres mi amiga, que te quiero. Pero con la pareja, esa intimidad me lleva a una intimidad más profunda, que es a yo desnudarme completamente y entregarme a ti. O sea, que la comunicación, y tú sabes cómo decimos los dominicanos, si no me dices dónde te duele, no sé dónde te voy a poner mentol. O sea, si no habla y me dice, no. No lo puedo saber. No llegamos, no llegamos a ningún lado. Entonces, dice la doctora Brissenday que el hombre habla cerca de ocho mil palabras nada más. ¿Y nosotras cuánto? Veinte. ¿De veinte a ocho? ¡Oh, wow! Sí, y que las ocho que ellos hablan, la mayoría las hablan con la persona que le produce dinero. O sea, con el jefe, con el subalterno, con el que se yo quiera. Así que ya tú sabes qué duro va a ir. ¿Y cuánto con la pareja? ¿Y cuánto con la pareja? Lo mínimo. ¡Wow! Entonces, las mujeres tenemos que entender esto. Porque es el tema. Hay que entender el ser humano. ¿Cómo es el hombre y cómo es la mujer? Mira, tenemos que entenderlo los dos. Porque realmente, si tú y yo somos pareja, si decidimos establecer un vínculo para formar familia. La familia comienza cuando nacen los hijos, mientras tanto somos pareja nada más. Eso tenemos que fortificarlo. Y se fortifica con la comunicación. Sin la comunicación no hay nada. Y ahora mismo, los nuevos estudios han hecho que algunos psicólogos, como el doctor Gottman, John Gottman, americano. Creo que él es, ¿cómo se le dice a los pastores judíos? Bueno, vamos a decirle, ministro. Rabino. 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 Él es Rabino y él y su esposa han creado una monstruosidad de estudios sobre las parejas. Y están basados todos estos estudios en comunicación. Inclusive. ¿Cómo se llaman ellos ese Rabino y su pareja? John Gottman. Él se llama John Gottman. Me lo vas a enviar. Se lo voy a enviar. Entonces, una de las cosas que ellos dicen a veces, por ejemplo, que hay parejas que son muy críticas una con el otro. Sí. O uno de los dos critica al otro. Sí. Esa crítica constante va minando mucho la relación. Sí. Entonces, muchas veces las personas tienen comportamiento, pero el otro no se lo dice. Porque si tú no me lo dices. Y se lo dicen a otro. Y se lo dicen a otro. Entonces, estos temas de que a veces uno de los dos plantea los temas y uno de los dos plantea el tema con mucho autoritarismo. Entonces, en una relación de pareja se supone que nosotros debemos llegar a un consenso antes de bajarlo. Acuérdate que la pirámide de la familia es así. Se verá eso en televisión. La pirámide de la familia viene así. Donde arriba están los esposos. Luego de los esposos están los padres. Se verá así. No, no importa. Tú la pones así, pero igual tú me la mandas en imágenes. O qué sé si te dice. Exacto. En donde el que va arriba son los esposos. Entonces, los esposos son los que dirigen la casa, son los que dirigen el hogar. Y esas personas son un team. Y ese team tiene que prevalecer por encima de todo. Es el team que organiza, es el team que provee, es el team que dunca. Entonces, necesitan conversar. Pero a veces uno de los dos tiene un inconveniente, es demasiado tímido. Y el otro habla demasiado o la otra habla demasiado. Entonces, el que habla demasiado anarquiza, toma la comunicación para el solo. Tú le dices, el que habla, habla. Y el otro tú lo oyes. Y dices, ajá, sí. Mi esposo le dice a la gente que están así. Porque tú eres un monólogo. Cuando él está hablando con él, pero tú no me dejas hablar, tú eres un monólogo. Tú no dejas que no te interactúes. Eso es así. Entonces, fíjate lo que tú dices. Pareja es inteligente. Porque la pareja inteligente, uno de los dos tiene que darse cuenta que las cosas no manejan bien. Porque a veces la gente actúa y trabaja y vive y hace de todo. Y tú no te das cuenta lo que tú haces. Porque lo que tú haces es habitual y es cómodo para ti. Y a lo mejor es la costumbre de la familia. Y a veces ni siquiera te das cuenta si le afecta al otro lo que tú estás diciendo. No, porque hay familias donde la emoción que predomina, por ejemplo, es la ira. Entonces, ellos hablan alto, ellos hablan categórico. Y yo estoy hablando contigo y de un momento a otro te cierro el teléfono. Vamos al supermercado y le tiro la tarjeta de crédito. Tú ves, entonces, en ellos, en ese orden familiar, eso está bien. Ellos trabajan y ellos han vivido toda su vida y se respetan así. Pero en el mío, no. En el mío era más pausado. Pero tú estás hablando de que ellos hablan así y se respetan así. No. ¿O simplemente es una pareja como una anarquía? Sí, pero hay familias que la emoción que manejan es la ira. Como hay familias que la emoción que manejan es la tristeza. Y hay familias que la emoción que manejan es la alegría. Entonces, dentro de esas familias, eso está bien. Eso está normalizado. Eso le funciona a ellos. Eso le funciona a ellos. Viven, a veces viven, como decimos nosotros dominicanos. Miren, estos dos viven matándose. Todos, hermanos, viven matándose. Pero se quieren muchísimo. Y no les hable mal tú a uno de otro. Pero ahí hay una conversación inteligente entre ellos, aunque sea así. No. Matándose. No, porque a veces tú hieres sensibilidades. Y cuando tú hieres una sensibilidad de cualquier persona, la persona que hace, mira, tiende a retirarse. Inmediatamente tú me hieres con un sarcasmo, con una burla, con una crítica. O con un consejo, donde yo te estoy. Eso es lo que te funciona. Eso es lo mejor para ti. Pudieses estar hiriendo. A mí me gustaría, Ana. A mí me gustaría. Vamos a una pausa ahora. Vamos a una pausa. A mí me gustaría que tú vuelvas, cuando regresemos a la pausa, y menciones como esas diferentes categorías. De tipo de pareja, de cómo se manejan. El que se maneja bajo el criterio de la ira. El criterio de la anarquía. El de aplastar. Y así conviven. Como tú dijiste, seguís matando porque se aman. Porque eso yo lo escucho. Ellos se matan, incluso, no solamente parejas. Cuando las parejas son así. Que los hijos son así. Tú ves que se viven enemistando, pero no hay quien se meta. Otra gente con ellos. Y para mí eso es terrible. Pero es como tú dices. Bueno, yo le funcionará. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, me dices el hombre. ¿De acuerdo? Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Estamos con Ana Luna, psicóloga, terapeuta familiar. Estamos hablando de un tema sumamente interesante. Estamos hablando de conversaciones inteligentes que debe tener una pareja para llevar una buena relación. Como le dije al principio, está en Suecia para el mundo. Ana, cuando hablamos en el segmento pasado, tú estabas mencionando que hay parejas que son anárquicas, que hay parejas que hablan desde la ira, estrayando, y están juntos, que son de la gente que uno le dice. Ellos pelean muchísimo, pero se quieren. Esos papás son así, tienen la boca sucísima, mira a sus hijos como son, tú ves que se vienen matando, pero se quieren muchísimo, no hay quien se meta con ellos. Yo entiendo, Ana, que el hecho de que a ellos estén juntos y les funcione, pero yo no, o sea, mi opinión, no es la mejor relación y comunicación que se puede tener, porque de hecho no hay comunicación. No, y a la larga son relaciones que terminan. Y por ejemplo, las parejas que se manejan con ira, terminan de mala manera. Pero también hay otras parejas que se, fíjate, eso viene de la familia. Una familia completa se maneja con ira y todos aprendemos ese modo de comunicarnos. Sí. Entonces, hay parejas que se enamoran con amor, hay familias que la emoción que predomina en esa familia es el amor. Y todo es mi amorcito, un cariñito, dame un besito. Son parejas también que terminan mal, porque las parejas que hablan, la familia que trabaja. Ay, mi amor. ¿Cómo que son bajo apariencia? No, lo que pasa es que todo en la vida tiene un límite. Cuando tú sobreproteges mucho a una persona, la sobreproteges tanto que la minimizas. Diciéndole a esta mujercita, a esta niñita, tú le estás cortando las alas. Estamos hablando de equilibrio. De equilibrio, hay parejas que se manejan desde la alegría. Y la alegría positiva es buenísima, pero cuando tú subes mucho en la alegría, se convierten en euforia, en manía, que es parte de la bipolaridad. O sea, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada, eso no es verdad. La vida te trae muchísimas situaciones. Exactamente. Entonces las personas, cuando están en su parte negativa, te hablan con mucho sarcasmo. Y tú, con un sarcasmo o con una burla. De mejor escuela me han sacado a mí. Entonces, cuando una persona hace eso, también disminuye lo que tú estás sintiendo, lo que tú quieres decir. Entonces imagínate tú una persona que se maneje con una alegría negativa. Que se case con una persona que viene de una familia, que la emoción que se maneja es el amor. Otros son de conmiseración. Exactamente, o sea, son situaciones que se van dando dentro de la pareja y la familia. Pero vamos a hablar de una pareja dentro del rango normal. Ana, tú sabes que yo conocí una pareja. Como hay muchas parejas, pues yo lo conocí bien, bien, de manera íntima. Eran de la iglesia. Y él era muy chistoso, muy ocurrente. Y todo lo que a la gente le gustaba estar cerca de él, porque era muy chistoso. Sin embargo, a su mujer le molestaba eso. Porque él todo lo debe de un chiste. Y ellos quedaron divorciados por eso mismo. Porque él todo lo puede de un chiste. Cuando existen esas situaciones regularmente, las parejas terminan divorciándose. Pero vamos a hablar de una persona del estándar. De lo que se maneja como normal. Hay personas que llegan a la consulta y dicen que yo le hablo y él no me entiende. Y él le dice, claro, pero si tú lo que vives diciendo son disparates, nimiedades, ¿cómo te voy a hablar de eso? O sea, yo hablo en el lenguaje mío que yo conozco en mi casa, pero tú quieres que te hablen un lenguaje o que te presentes situaciones, temas más rebuscados. Y yo el tema que tengo hoy es que el niño no quiere comer, que hace tres o cuatro días que no quiere comer, y eso tú lo consideras una nimiedad. O que el niño no está respondiendo bien en la escuela. Ah, no, tú quieres que te hable de política, tú quieres que te hable de qué sé yo qué, tú quieres que te hable. Entonces, ahí hay un problema. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo de ninguno. Entonces, son situaciones que van surgiendo. Muchas veces hay parejas que atacan al otro al hablar. O sea, tú me dices, Ana, pero tú llegaste temprano, claro, yo tengo que estar aquí temprano, porque yo que soy la que llega, siempre tarde eres tú. ¿Por qué tengo que hablarte en vez de yo aceptar lo que tú me estás diciendo como una verdad, o como no fue hoy que fulano falló o algo así? ¿Ves? Entonces, me siento atacada. Y como me siento atacada. Y hay parejas que atacan a sus esposas o a sus esposos delante de los amigos por un ataque constante a todo, todo criticando. Criticando. Entonces, uno de los dos a veces se siente culpable, siente que el otro lo culpa de todo, que todo lo que sucede en la casa, que todo lo que deben resolver entre los dos, ellos, él o ella no lo están haciendo, y entonces viven constantemente culpando al otro. Entonces, fíjate, con esto hay que tener cuidado, porque la verdad es que a nadie le gusta estar cerca de una persona que te está criticando el día entero. Entonces, si te está criticando el día entero, en vez de tú saltar a defender eso, revísate. Revísate, porque algo está pasando. En vez de tú estar culpando al otro por lo que no hace, revísate también. A lo mejor a ti te falta darle apoyo a esa persona, o los compromisos que hicieron de apoyo. ¿Tú dejaste en un momento dado de darse? No lo estás cumpliendo. No lo estás cumpliendo. Entonces, la pregunta del que ve eso, Vanna, porque tú quizás puedes llegar, tú como psicóloga vas a recibir en una oficina a este tipo de pacientes que llegan, siempre quejándose, no se ponen de acuerdo, y llevan, van, pero están contigo porque quieren resolver su problema. Sin embargo, tú te das cuenta que no avanzan. ¿Verdad que sí? Entonces, la pregunta que hace el que lo conoce fuera, no tú como psicóloga, el que está fuera es que lo ve constantemente lo mismo. No puede ser que cada vez que yo me junte con esta pareja, ellos estén criticando que hacen juntos, pero a veces la gente no entiende que hay una plataforma que no se les hace difícil a yo dejarlo con hijos, o economías, o estatus, o sea, muchísimas cosas, o que quieren mantener un matrimonio a pesar de eso. Entonces, yo no sé cuáles son las estrategias cuando llega un agente de ese tipo que tú puedes utilizar para que ellos puedan tener una buena comunicación. Fíjate, después que yo oigo toda su situación y las anoto, porque a mí me encanta anotar, y yo llevo ese récord al día, y las anoto, y le hago ver que tienen un problema de comunicación. Ustedes evidentemente tienen un problema de comunicación. Entonces, se miran y empiezan a aceptar. Bajan como la guardia, y empiezan a aceptar que sí, que hay un problema de comunicación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Le pongo un ejercicio. Y le pongo un ejercicio fuerte y largo. Porque yo sé que van a faltar al ejercicio algunos días. Es un ejercicio de conversar durante 20 minutos diariamente. Obligado. Sí, diariamente. Ellos tienen que hacer ese compromiso frente a mí. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El primer día van a tirar una moneda, cara o cruz. Y van a hacer una lista primero de qué es lo que yo quiero conversar con mi pareja. Cada uno por separado. Casi siempre los hombres empiezan la lista con sexo. Y el segundo número del hombre es dinero. Nosotras las mujeres casi siempre empezamos en listado con un tema de los hijos o con un tema de falta de cariño. Porque las mujeres, si nos sentimos desprotegidas, si sentimos que ese hombre no me satisface como mujer, eso me va a la autoestima al piso. Y el hombre es sentirse admirado, sentir que tú lo miras por el trabajo. El hombre es por las cosas que él hace. Que él hace. Y nosotros por las cosas que somos. Que somos. Eso es verdad. Increíble, increíble. Eso es verdad. No podemos poner a ambos de acuerdo. Siempre y cuando se converse. Entonces le pongo ese listado de cada uno en su hoja aparte. Hago un listado de lo que quiere hablar. El que salió cara, debe empezar la conversación. Entonces esa conversación no puede pasar de más de 20 minutos. Y se hace de la siguiente manera. Cinco minutos tú. Cinco minutos yo. Cinco minutos tú con un reloj. Interactuando. Con un reloj. O sea, tú vas a poner un reloj de que a los cinco minutos te toca a ti. Aunque te quedes con la palabra en la boca, tienes que contar. ¿Eso por qué, Ana? Bueno, porque más de cinco minutos el cerebro ya no te capta. El cerebro se desvía y ya no quiere... Ya no te presta atención. Ya no te presta atención. Inmediatamente se desvía. Entonces le toca al otro. Cinco minutos, cinco y cinco. Hasta veinte minutos. Aunque el tema no se haya terminado, a los veinte minutos ese palé se acabó. Hasta el día siguiente. El día siguiente le toca empezar al que le salió cruz. Entonces, ahora bien, si tu tema, el tema de una de las parejas, lo tiene como número uno y ese tema yo lo tengo como número cuatro, yo podría subirlo para acabar de concluir ese tema. Si no, el otro tiene que esperar el otro día que le toca. Ve, si a ti te tocó el lunes, a mí me toca el martes. Y a ti te toca el miércoles otra vez y a mí me toca el jueves. Pero si el lunes no se terminó el tema, entonces, tú tienes que esperar hasta el miércoles para seguir conversando sobre tu tema. y yo introduzco el mío o subo ese, que yo le doy como número cuatro, lo mejor. Ese es el ejercicio que yo le pongo, me ha dado muchos resultados. También, cuando las parejas llegan a esos momentos, están deteriorados en otras áreas. Y esa área también de comunicación, váyase a bailar. Yo tenía una vez una persona que era un músico famoso y él me decía, pero que yo me la paso todos los fines de semana, que si lo que digo yo, mi amor, pero los lunes el jet set, da un fiestón, pero un fiestón, váyanse al jet set. Aunque sea músico, aunque sea músico, es músico en la calle, pero no sale con su esposo. Eso es. No, pero lo que decía el tema del tiempo. Ah, ya. Que por ejemplo, los fines de semana, él los tenía ocupados, tú sabes, desde jueves, viernes, él los tenía ocupados. Entonces, yo le decía, bueno, pero el lunes es un buen día. Entonces, no es solamente irte a bailar, es ir a cenar, es ir a conversar, es ir a comer su helado, es ir a caminar al mirador juntos. A caminar, porque si uno de los dos es atleta, y lo que va es al mirador a correr, entonces no hay conversación tampoco. No, exactamente. Tú ves a caminar, tranquilo, conversar. Ana, una pregunta, háblame del porcentaje en las edades de matrimonio que te llegan ese tipo de personas, más frecuente con ese problema de comunicación, o sea. Mira, me llegan más entre los 28 y los 40 años, porque tú sabes que cuando nos casamos y estamos enamorados, todo es conversación, horas conversando por ese teléfono. Entonces, después de los 40 también la persona se centra mucho en fajarse a trabajar para conseguir su abundancia. Pero tú me estás hablando de la edad de la persona, pero yo estoy hablando de edad matrimonial. Los problemas que se dan, o sea, la frecuencia con que te llegan la gente con más problemas. Después que tienen 8 o 10 años hasta los 20. Ok. Esos ciclos se marcan, mire. Esa crisis fuerte. Esa crisis a los 7 años, a los 14, con cada, y con cada nacimiento. Tú sabes por qué es que todo influye, es multifactorial. De un tema de cultura. Sí, o sea, tema de cultura, tema de nacionalidades, tema de, de que nos casamos embarazados. Rápido. Que pasa mucho, sí. Por obligación, por compromiso. Y no hubo tiempo de conocernos, no hubo tiempo de tú y yo conocernos, porque inmediatamente yo me caso embarazada. La prioridad es el bebé, no soy yo. Sí. Y la pareja necesita su periodo de prioridad. Y hay pareja, déjame decirte, que han rebasado ese, esa situación elegante y rápidamente. Ahora no se da en todos los casos. ¿Ves? Entonces, en esos periodos fuertes, los 14 años, wow. Ana, desde tu experiencia, o sea, no, yo creo que nosotros vamos a, a, a un día hablar un tema de ti de manera personal. Porque es bueno que nosotros conozcamos también, la gente conozca a su profesional. Eh, ya me están haciendo señas, pero quiero darte por lo menos tres minutos más. Desde tu experiencia vivida, de esas, de esos datos que tú sacaste, de las cosas que hiciste, que no hiciste, ¿qué tú has aconsejado en el día? Así de mujer a mujer. Porque tú sabes que en esto, uno, uno lamentablemente quiere siempre que cambie el otro. Y no, el tema no es otro que cambie, somos nosotros. Porque el otro va a hacer lo que quiera, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Y ellos de poco no cambian si, si lo hacen, amén. Pero, es, hablando desde, desde mi punto de vista, desde yo como mujer, desde tú por tu experiencia, ¿qué cosas no hacer y hacer? En tema de comunicación. Fíjate, nunca dejar de hablar, nunca dejar de hablar. Ahora, importante. Tienes que aprender a hablar, sin criticar, sin juzgar, y tomando la responsabilidad de lo que tú sientes. Cuando tú haces esto, yo me siento. Cuando tú haces tal cosa, yo me siento. Porque para el otro en su mundo, y en la cultura que él trae de su hogar, o de su casa, o para la otra, eso está bien. Sin embargo, a veces tomamos actitudes que tú sabes, que hay gente que se pasa dos días sin hablar con la pareja, cinco días. Y a veces están todos los muchachos desayunando, desayunando, y los dos, la pareja ahí, le dice, dile a tu mamá, tal cosa. Dile a tu mamá que haga tal cosa. Dile a tu mamá, pero uno, otro. Y no, y no se dicen las cosas directamente. Y se pasan hasta una semana sin hablarse, y se hablan lo indispensable. Entonces, eso no va bien. Una pareja que critica al otro constantemente. Que habla el mismo también. Sí. Que habla, oye, nosotros las mujeres tenemos un tema con la voz, y es que nosotros hablamos en sí menor sostenido. Entonces, cuando tú hablas en sí menor sostenido, ¿cómo es eso? Eso desespera a cualquiera, mujer. Eso desespera. Dice la Biblia que una mujer así, es como una gotera de agua todo el tiempo ahí, dando, dando. Tú sabes que yo, Ana, yo conozco una historia, a mí me gusta mucho ir a la Biblia, y tú lo sabes. Yo conozco una historia que tiene que ver con el rey David. El rey David, hubo un caso que él estaba cuidando, como él estaba con sus guerreros, y entró a una área que era ajena, era como un solar, una tierra de alguien, pero él incluso ayudó y cuidó. Entonces, él vino y le pidió a esas personas que le dieran alimento, le dieran agua. Y el dueño de esa área, que era bastante rico, era un hombre rico, pero odioso, dijo que no, y sabía que era David, el guerrero. Entonces, la mujer, siempre se habla de ella, se llama Abigail, la mujer es famosa por tele inteligente. Entonces, ella, el tipo, estaba bebiendo, pero como él era bruto, y cerrado, la señora no habló con él, cuando él estaba así. Ella le dijo a la gente, a sus, a sus siervos, no hablemos ahora con él, que él ahora no va a reaccionar bien. Mañana hablamos. Entonces, ella fue inteligente, fue donde David, llevó agua y comida, cuando el tipo se enteró, tú sabes, ella ya fue al otro día. Entonces, siempre esa historia sirve como ejemplo, de una mujer, que espera el momento prudente para hablar. El momento oportuno. Que no va prudente, el momento oportuno. Eso es. No coge la mesa, mira que, por ejemplo, a mi esposo, no hay quien le hable de problema en una mesa comiendo. Él cuando se sienta, es a comer. Y yo tuve que aprender eso. Mira, Ana, yo soy de las que si me voy a juntar contigo, yo te invito a comer para hablar. Pero yo aprendí con el tiempo que mi esposo, cuando está comiendo, mi esposo está comiendo. Y eso, yo lo tengo que respetar. Si quizás yo no lo vi al principio, no lo vi al principio, porque uno está enamorado, no ve nada. Pero luego yo lo vi. Entonces, yo no tengo por qué criticarlo. Y si él no se adaptó a que yo hable, porque él se adaptó un poquito, pero yo me tuve que adaptar a que a él le gusta comer, no hablar. Entonces, es un tiempo de él que hay que respetarlo. No, mi amor, es que comer, comer es un ritual de que tú tienes que estar tranquilo, relajado, para que ese alimento te nutra. Exacto. Es para que el alimento te nutra. Pero no estamos hablando de conversaciones de problemas. Estamos hablando, pero que uno tiene que aprender a, como tú dijiste al principio, aprender a conocer a la gente. Lo que le gusta, lo que no le gusta, tú no puedes venir. Porque nosotros privamos, creemos, Ana, que podemos cambiar a la gente, su forma de ser. Que podemos cambiar su carácter. Estamos equivocados. Vamos a hacer un programa de ese tema del cambio. Claro. Es que el cambio empieza por mí. Es por mí que empieza. Yo no puedo pretender que sea Ana la que cambie. Ana, Ana, si Ana no cambia, no, cambio yo. Ahora, si yo veo, Ana, que tu relación y la mía como amiga, como profesionales, como que no es buena, simplemente que yo bajo, Ana. Yo simplemente me empujo en mi lado, no hay problema. Te aleja. Claro, te aleja. Exacto. Pero fíjame. ¿Por qué vivir una relación en pelea? Bien. Tengo que andar con Ana. Voy a hacer, pero no me gusta, no me gusta comer y porque hago programa contigo. Tú, tú dijiste algo ahorita y es eso de, de tú saber esperar el momento oportuno. Sí. El momento oportuno para comer, el momento oportuno para reírte, el momento oportuno cuando hay tristeza, cómo tú vas a manejar en todo, hasta para tú pedirle un momento al jefe, hasta para tú pedirle permiso al jefe, porque tú no vas a ir hoy a trabajar por lo que tú tienes que esperar el momento oportuno. La gente no se va a ir. La gente no siempre está en el humor. La gente, la gente, eso es así. Pero, te voy a dar otro dato que tú conoces, y es que la relación más compleja de la bolita del mundo es la relación de pareja. La relación de padre-hijo, los padres están arriba. La relación de jefe, los jefes están arriba. La relación de amigos es una de igual, por eso con tu amigo tú te llevas, te disjunta, pero volvemos. La relación de pareja es una relación de igual, pero es sumamente compleja. Otro dato. Talmente tan diferente. Dijiste que Abigail era una mujer inteligente. Entonces, esto no es sexismo, pueden buscar la información en Google, que en Google aparece de todo. El cromosoma que pasa la inteligencia a los hijos es el cromosoma X. ¿Cuántos cromosomas es que tiene una mujer? Dos. ¿Y el hombre? Perdón, las mujeres, el hombre es, ¿cómo somos nosotros? X, X, nosotras somos X, ellos son X. X y Y, exactamente. Eso es lo que da en el sexo, así mismo es. Sí, entonces, una persona me dijo, ¿y por qué entonces los hombres son los que triunfan, los hombres son los científicos? Y yo, ¿tú sabes por qué? Porque nosotras las mujeres, tenemos la cintura atada a los hijos, a la educación de los hijos. Entonces, tú ves, tú eres que va, ¿quién es que va a las reuniones del padre y que habla con la maestra? Nosotros. ¿Quién es que va? Algunos hombres somos nosotros. ¿Quién es que se la cita con los pediatras? ¿Quién es que se la cita con el dentista? ¿Quién es la que vela? Porque la casa, lo que tienen empleados del servicio. Multitask, multitask. Dice la Biblia, dice la Biblia, Ana, que la mujer sabia edifica su casa y la necia la derrumba. Para que las mujeres sepan eso, la mujer es sabia, porque habemos mujeres y no ponemos bruta, la mujer sabia edifica y la mayoría de los matrimonios, Ana, que están hoy parados, es porque hay una mujer inteligente. Sí, pero fíjate una cosa, sabio, ser sabio e inteligente es lo mismo. Hay personas que son sabias y que tú las conoces en los campos de nosotros, son muy sabias y no saben leer y escribir. Exactamente, pero eso es sabiduría, eso es un don. Eso es sabiduría. La sabiduría. De saber cómo no hablar, de saber actuar, de saber callar, de saber hablar. Eso es sabiduría. La gente con sabiduría consigue todo. El rey Salomón dijo, no me dé nada, dame sabiduría, pero la sabiduría fue lo que le dejó el dinero, la riqueza. La sabiduría, ¿cómo manejar todos los temas que se te presentan que a todo el mundo se les presenta? A uno se le mueve un familiar cercano, el otro pierde la fortuna, el otro tiene un hijo con problemas. Ahora, ¿cómo lo vas a manejar? Ana, como siempre, ya se fue el tiempo, como rápido contigo. Tú y yo siempre, sí, así, como siempre, como siempre, pero por eso es que tenemos que hacer segunda parte. No sé qué hacer segunda parte contigo. Mira, te tengo que dar un minutico para que me cierres, un consejito final, para yo poder hacer ese método de odontología, porque me corro contigo. Parejas hablen, hablen, no se cansen de hablar, no se cansen de saludarse, aunque todos durman juntos, buenos días, mi amor, un besito, qué tal, te soñaste, qué sé yo qué, venimos al café, al desayuno de los niños, pero también hay otro tipo de conversación, que es la del lenguaje corporal, que tú le puedes añadir la mirada, la sonrisa, la picardía, el asombro. Dale tu red, dale tu red a la gente, dale tu red a la gente. Luna.iesp.psi Luna.iesp.psi Y si quieren comunicarse contigo por WhatsApp para hacer una consulta. 4 0 7 2 3 6 6 2 3 Excelente. Manita, te quiero mucho. El tiempo se nos pasa muy rápido, disfruta mucho tu estadía allí en Suecia con tu hijo y tus nietos, y tú y yo nos vamos a comunicar de nuevo, que tú y yo por lo menos, como siempre decimos, que es una vez al mes, tienes que salir aquí en este programa. Claro que sí, mi amor, agradecida de que me mantienes, agradecida de que me mantienes allá en Santo Domingo, donde quiera que yo estés, tú me mantienes en Santo Domingo. Amén. Te quiero muchísimo, señores, vamos a la pausa comercial, que ya venimos con el segmento de odontología. Te quiero, Ana. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos, para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555, y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Señores, señores, miren cómo son las cosas de la vida. Ustedes me van a matar, se me fue el tiempo de odontología. Bueno, vamos a dar a la red y los consultorios dentales, que en el próximo segmento vamos a un programa completito de odontología, en el próximo. Es mis redes, arroba Doctora Oceanía Matos, arroba Tu Salud, y arroba Centro Dont. Vamos a recordarles los canales de YouTube para que ustedes me puedan ver en diferido. Doctora Oceanía Matos y a Tu Salud. Y el canal que va a ayudar en su vida espiritual es ITCUMIN, Iglesias de Cristo Unida, Ministerio Internacional. También abre ese canal que va a recibir muchísimas mensajes muy buenos de reflexiones cristianas. Vamos a darte la dirección de los consultorios. Estamos en la carretera Mella, Plaza Mella, en el segundo nivel, en la zona oriental. Ahí tenemos laboratorio, que tú sabes que si te haces cualquier procedimiento, inmediatamente tú te vas con tus dientes temporales hechos. Nunca sales sin dientes, que es lo que más apuro le da a la gente. En la clínica de Bellavista, estamos en la Rómulo Betancur, Plaza Má Delta II, en el segundo nivel. Ahí tenemos un laboratorio más amplio, donde hacemos todo tipo de trabajos, ya digitales, análogos, todo lo que usted quiera. Diseño de sonrisa, circonia, todo, todo lo tenemos ahí. Señores, visítenos a las personas que viven fuera del país, le enviamos a buscar al aeropuerto, lo podemos hospedar, solamente escríbanos que estamos para servirle. Les prometo que el próximo programa de la próxima semana será un tema amplísimo de odontología. El tema que les prometí, cómo solucionar problemas que se presentan con pacientes, en una clínica, en cualquier tipo de área de la odontología. Dios le bendiga, queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Les quiero. No hay problemas, hay solución. A tu salud, tengo mi salud verdad, y mi alimento estirita. Este programa va aumentando, mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. No hay problemas, no hay problemas, no hay problemas, que loуть was fundamental. No hay problemas,